Bueno, vamos terminando nuestra segunda semana de la programación del código HTML. Nosotros ya hemos visto los temas de esta semana y vamos a compartir nuestros trabajos. Como siempre, tengo abierto el correo electrónico y también tengo abierto el código de nuestro laboratorio, nuestro laboratorio de código, en donde existe la parte teórica, nuestro código y los resultados. En esta oportunidad lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a crear nuestra propia página web, nuestra primera página web. Para esto nos vamos a un editor de texto. Yo voy a utilizar el más fácil, que es Blog de Notas, para crear mi página web. Y aquí voy a ir colocando todo lo que aprendí esta semana para crear mi primera página web. Entonces, recordando, nosotros las páginas en HTML siempre comienza con el encabezado de HTML. Les recomiendo, por costumbre, siempre que abrimos un tag, también cerrarlo. Esto para no olvidarnos luego de cerrar algún tag. Hemos indicado que nuestra página es HTML. Luego, nuestra página consta de una cabecera y de un cuerpo. Vamos a definir la cabecera. Yo, por costumbre, también defino los diferentes tags a diferentes niveles. De esa manera, el momento que tengo que leer algún tag, va a ser más fácil para mí identificar dónde comienza y dónde termina. Entonces, en este momento hemos abierto el tag HTML. Hemos abierto la cabecera. Hemos cerrado la cabecera. Y hemos cerrado el HTML. Voy a continuación, siguiendo con el tab y con espacios, o simplemente con el tag, voy a poner un título a mi página. Ustedes van a realizar una página web, dos páginas, varias páginas, las que ustedes deseen, y cada una va a tener un diferente título que le identifique. Igual que en el caso anterior, una vez que abro el tag, por costumbre, es mejor cerrarlo para luego no olvidarlos. Entonces, aquí voy a colocar como título mi primer ejemplo. Y he colocado la cabecera. Luego debemos crear el cuerpo. Entonces, como ya habíamos creado la cabecera, voy a crear el cuerpo de mi página web. Igual que en todas las tags con los que hemos estado trabajando, es mejor abrirlos y cerrarlos. Si tengo alguna duda, puedo irme a mi laboratorio y consultar en la parte superior algún tema que no lo tenga claro. O algún tema que no me acuerde, ¿sí? Entonces, puedo ir a consultar diferentes, diferentes temas que yo desee. De los diez primeros que hemos visto hasta el momento. Entonces, yo puedo ir definiendo y acordándome diferentes temas que no los tenga claros. Luego de esto, igual lo puedo tener abierto, como ven, y consultar en línea. Luego de esto, yo prefiero regresar a mi página del club. Entonces, como les indicaba, vamos a ir creando. Voy a crear un título. Ya le pusimos título a mi página web. Voy a poner una cabecera de primer nivel. En donde esto de aquí ya es lo que me va a aparecer en mi página web. Entonces, voy a poner de qué trata esta página. Entonces, voy a contarles lo que me gusta. Entonces, fue lo que se me ocurrió a mi. Vamos a tener un título. Y voy a tener subtítulos. No voy a trabajar ahora con H2. Sino que voy a tener un nivel más bajo. Voy a trabajar con H3. Entonces, aquí voy a colocar deportes. Estoy poniendo los encabezados de mi página web. Puedo ponerlo directo a línea seguida o ponerlo separado. Y aquí voy a poner los deportes que a mí me gustan. A mí me gusta el fútbol. Me gusta la natación. Me gusta tenis. Y estos son los deportes que a mí me gustan. Por el momento, voy a pasar una línea. En otro párrafo y voy a poner el fútbol. Me gusta jugar y también ver a mi equipo favorito. Si nos acordamos, los párrafos se van separando con la letra P. Entre mayor que y menor que. Ya puesto en deportes. Ahora voy a colocar comida. Nuevamente le pongo como una cabecera. Y voy a colocar la comida que más me gusta. Carne. Pollo. Pescado. Manzanas. Y aquí la carne. Me gusta de. Vaca. Chancho. Y comido de todas. Con esto ya cerramos nuestro cuerpo. Y este va a ser mi primer ejemplo de página web. Ustedes pueden escoger un tema e ir creando diferentes páginas web. Ahora ya vamos a ver el resultado que tenemos en esta página web. Entonces, aquí viene una de las partes más importantes. Nos vamos a archivo. Y vamos a guardar com. Es muy importante esto. Escogemos siempre un directorio. En este caso voy a escoger en el directorio de mis documentos. Y esta es la parte más importante. Y esta es la parte más importante. El rato de grabar. Vamos a abrir comillas. Voy a poner el nombre. Alejandro1. Porque es mi primer ejemplo. punto html. Esta es la parte importante. Que me sirve. Para identificar que este archivo sea abierto. En cualquiera de los navegadores. Entonces, mi primer ejemplo. He puesto mi nombre. Un número. Podría ser cualquier nombre. Yo podría poner cuáles son mis gustos. Cualquier nombre que yo desee. Pero siempre he terminado en html. Le ponemos guardar. Y vamos a irnos. A mis documentos. A buscar. El archivo que acabo de crear. Se llama Alejandro1. Y como ustedes ven. Ya está identificado que se abra con. Mi navegador. Predeterminado. Si ustedes utilizan Firefox como predeterminado. Les va a aparecer igual. Si no. Les va a aparecer el símbolo de Internet Explorer. O de Chrome. O del navegador que estén utilizando. Yo le doy doble clic. Y. Tenemos los datos. Que buscamos. Aparezca en la página web. Esta es. Mi primera página web. Aparece. El título. Mi primer ejemplo. Es lo que yo había. Puesto como título. Luego. Como encabezado. De mayor nivel. O de más alta importancia. Voy a contarles lo que me gusta. Como un siguiente. Subencabezado. O un encabezado de menor nivel. Deportes. Y. Separados en párrafos. Lo que yo he escrito. Comida. Y separado en párrafos. Lo que yo he escrito. Esta página. Luego. En las siguientes semanas. Iremos mejorando. Iremos poniéndole. Imágenes. Vínculos. A otras. A otras. Páginas. Diferentes colores. Diferentes fondos. Entonces. Van a ser. Las primeras. Páginas. Que vamos trabajando. Por último. Voy a compartir. Mi trabajo. Con el resto de compañeros. Entonces. Voy al curso de programación. Y en comparte tus trabajos. Doy clic. Y. Me indica que puedo. Subir. Un archivo. Si. Vamos a compartir. Nuestros trabajos. Coloco. Examinar. Me voy. A mis documentos. Selecciono el archivo. Que hemos creado. Le había llamado. Alejandro 1. Lo pongo a abrir. Veo que ya me aparece aquí el nombre. Y coloco. Subir. Este archivo. De esta manera aparece el archivo. Selecciono el archivo. Y ya. Dentro del. Dentro del. Sistema. Y. Yo puedo. Editarlo. Si deseo. Poner alguna nota. Entonces. Es mi. Primer envío. Guardar los cambios. Y enviar para calificación. De hecho no existen calificaciones aquí. Le coloco sí. Y si deseo puedo. Ir aumentando luego. Diferentes trabajos. Diferentes notas. Mis compañeros van a poder ver los trabajos. Y por último. Después de esta semana. Crearemos en el club. Dentro de cursos avanzados. Creando páginas web. Al final. Vamos a colocar un vínculo. Para. Ver los trabajos compartidos. De todos nuestros compañeros. Espero que se hayan divertido. En esta primera semana. Ya de programación. Ya estamos creando. Páginas web. Y. En la próxima semana. Veremos ya. Cómo ingresar. Hiperlinks. O hipervínculos. Y cómo ingresar. Imágenes. Cualquier consulta. Pueden hacerla. Alejandro. Arroba. Gsp. Punto. Punto. Gracias. Cómo ingresar. Cómo ingresar.